Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes llegó la hora de seguir con los duelos en vivo Pero antes de comenzar tenemos el regalito de bienvenida Así que vamos a darle aquí al anuncio y a ver que nos toca por aquí que ojalá sean las 30 gemas Así que un momentito y volvemos Y aquí lo tenemos precisamente 30 gemitas, 20 de coralia y 120 mil de comida Es que en verdad chavalotes el día de hoy andamos de suerte Y espero que con los duelos en vivo pues nos vaya todavía mucho mejor Así que le damos aquí en recoger, vamos a darle en batallas y vamos a entrar a los duelos en vivo A ver si tenemos suerte y nos toca contra un equipo más o menos sencillo Que por cierto aquí nos podemos llevar 50 células aleatorias de un monstruo galáctico Y de este lado, no sé, no sé, no sé, no sé Yo creo que le vamos a dar, es que aquí necesito mis monstruos Para poder participar aquí sí o sí necesito los monstruos silvestres Y no tengo todos, o sea, bueno en realidad ya tengo todos pero no subidos de rango Y ese sería el único detalle Así que le vamos a dar a duelos de gran maestro A ver si tenemos suerte y logramos ganar algo que sea pues interesante La verdad es que las 50 células están bien Pero yo diría que me quedaría con las 5 llaves de cámara Para poder seguir desbloqueando espacios en el arca monstruosa Le damos seleccionar equipo Y aquí nos pide, ah, de este lado era donde nos pedía los monstruos avisales Ah, jugaremos uno de estos O sea, darme en santa Coral Y de este lado pues sí, hasta Jin Son los que tengo que colocar Tenemos reliquias ancestrales Le puedo colocar reliquias de diamante Ah no, pero no se pueden ocupar Dice 0, 0 Ah, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer Pero bueno, vamos a darle a empezar Vamos a jugárnosla Eh, tengo 34 fichas O sea, 33 ahorita con la que acabo de pagar era la 34 Así que nos podemos dar el lujo de perder varias batallas sin que pase nada A ver, de este lado vamos a colocarle A ver los ataques Tormenta de arena Vulnerable, raíces Y tormenta de arena Perfecto De este lado como tenemos la provocación Tendría que colocar una runa de vida A ver Eh, le colocamos una runa de vida Aunque le voy a colocar esta mutante Y por último le vamos a colocar Una de velocidad grupal al asa Jin Eh, ah, es que no sé si en vez de colocar a este Puedo colocar a, bueno no, en realidad ya no se puede Pero Yoronion también podría haber sido una gran opción en este momento Pero bueno, hagan sus apuestas Chalotes, vamos a darle al primer combate A ver qué es lo que pasa Eh, atacamos primero Pero no me conviene atacar primero Porque tampoco puedo hacer mucho Y antes de continuar con el videito Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Si todavía no le picas Pícale, que estás esperando Pícale, pícale, pícale Al igual te puedes volver miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos Un dólar Y con ello vas a tener la oportunidad De utilizar este, este, este Y este emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos otra vez Lo retomamos esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día miércoles y jueves A las 12 y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello Que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora sí, chavalotes Continuamos con el videito del Monster Legend De este lado podemos meter triple daño Ah, es que en verdad Esto se va a complicar bastante Ahí lo tenemos Acaban de noquear Nah, sí necesito un monstruo control Hubiera puesto al Yoronion O hubiera puesto también al, al este de PVP Pero no lo tengo subido de rango Eso es lo malo A ver, eliminamos esto aquí Ahí está Y ahora vamos a rogar Para que podamos atacar Y podamos hacer algo Porque si no Esto está perdido Y yo la verdad es que lo veo más perdido Que ganado Porque Nah, es que esto Esto en verdad No salió bien No salió bien Aquí se acaba de morir uno Se muere el otro Y el Coral también se muere Pues vaya, vaya decepción Un nivel 65 Dark Kaka Nos acaba de ganar Nos acaba de ganar A ver Segundo combate Esperemos que en esta ocasión Si salga mucho Pero mucho mejor Y si no Pues le vamos a tener que dar A otro combate Es que vean esto Vean esto Tres runas Tres runas Y tres runas Pues vaya, vaya Porquería O sea, aparte ¿Por qué ataca primero? A ver ¿A qué nivel los tiene? 146 Ah, es que no me jodas Pues también vean 140 146 Con razón Ataca primero Que nosotros Al cuerno Al cuerno Vamos a darle a otra A otro combate Nos llevamos por lo menos Una llave de cámara Seleccionar equipo Vamos a poner Otra vez a darme en santa Vamos a colocar A Lloron Es que Lloronion Lo tengo con un espacio De runas Lloronion Y de este lado Podemos colocar A Coral A ver Yo sé que esto va a ser La decepción hermano La traición Pero Ah La idea es Es perder Chalotes Si vienen aquí A verme ganar La verdad es que no No, no, no En duelos en vivo No se va a poder Pero bueno Lloronion Un espacio de runas El darme en santa Tres espacios Pero aún así Esto Esto está complicado Aparte Se pueden utilizar Ancestrales O sea Aquí tenemos A un ancestral Es que en verdad Chalotes La pelea La pelea Contra una diosa Como es La grifania Pues si está complicado Vamos a meter El potenciado Ah No Pues este Me va a noquear Otra vez Y vamos a empezar Con lo mismo Ahí lo tenemos Por lo menos Este es inmune Al noqueo Eso me puede ayudar Un poquito Pero pues tampoco Tampoco tanto Tampoco tanto Ceguera total Nanobius Ceguera Pues es que esto De ceguera total Tampoco me agrada Mucho Pero bueno Pues es lo único Lo único Que podemos hacer A ver Corol Corol no va a atacar Este mongolo Como es inmune A la ceguera Pues termina Atacando Si o si Y grifania 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 A ver Darmen santa De este lado Podemos hacer Esto Ajá Eh Hacemos Nanovirus Ok Nanovirus Sangrado Se muere Mi darmen santa Y nada Este es imposible Chagalotes Este es imposible Por lo menos Con los espacios De runas Que yo tengo Pues desbloqueados Eh Con lloronión Pues podría haber hecho Algo Pero si Si esta canijo Esto A ver Podemos meter Vulnerable Podemos meter Tormenta de arena A ver Vamos a hacer esto Aquí Ah si es cierto Que tiene lo de la provocación Ah lloronión Aguanta hasta el final Por favor Lloronión Aguanta 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 A ver Ceguera Aguanta Aguanta Que se mueran Por tortura Por favor Aguanten A que se mueran Por tortura Ah me voy a morir Yo antes Una lástima Una lástima Porque si hubieran Aguantado Un turnito Más Los otros enemigos Hubieran muerto Y yo hubiera ganado Pues Ay no puede ser Chavalotes No puede ser Es que no quiero Desbloquearle Los espacios De runas A ver Vamos a desbloquearle Uno Ah no quería hacer eso Pero es necesario Es necesario Vamos a colocar Una runa De nivel 7 Que creo que es Al nivel Que se topan Las runas En este momento Así que Vamos a darle Luchar Y espero que Con esto Mínimo El lloronion Pueda atacar Primero Pero tampoco Es de los mejores Monstruos A ver De este lado Podemos incluso Meter El triple Daño De este lado Con lloronion Metemos La ceguera Total Ah pero Tiene esquivaria Y este Mongolo Es inmune A la ceguera Nah es que En verdad En verdad Esto no se puede Esto no se puede Me van a volver A noquear Pues chavalotes La decepción La decepción En esta ocasión No pudimos ganar Ningún combate O quien sabe Es que quien sabe Quien sabe todavía A ver Podemos meter Tortura Pero es que Esta tiene esquivaria Esta es la que Más me jode Pues chavalotes Chavalotes Va a ser que El día de hoy Ni siquiera Vamos a ganar Nada Absolutamente Nada Ahí le ponemos Un emoji Simplemente Por poner algo Nivel 134 130 126 Me estoy atrasando Bastante Al momento De subir Los rangos De mis monstruos Y la verdad Es que si Tendría que ponerme A jugar PVP Y todo ese tipo De cosas Pues siren Scream Me ha ganado La verdad Es que lo ha hecho bien O sea No me voy a quejar También tiene Mejores monstruos Que yo También hay que comentarlo Pero Pues que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Ya para poder terminar Y mínimo A ver si aquí Tampoco A ver si aquí Tampoco voy a sacar Victoria Pero pues A ver que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Equipo Sencillo Yo creo que Cherub Cupit Se los va a cargar De un golpe Pero tienen Posi Maduriel Eso es lo malo Así que Hay que optar Por turnos extra Hacemos Incluso potenciado De daño Ni siquiera Necesito el triple daño Para poder matar Pero 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 Necesito Hacer esto Aquí Hay anticipación Hay anticipación Y eso es lo malo De todo esto Aún así Este combate No está nada complicado Hacemos ceguera Ahí lo tenemos Posiblemente falle el ataque No Se curó Se curó Y me mató O sea Se curó Y me mató A ver A ver A ver Hacemos Otra vez te curaste Otra vez te curaste ¿Por qué haces eso? Voy a meter De la megaposesión Voy a meter Un poquito de tortura Y a ver Que es lo que pasa A ver Este lado Volvemos a hacer esto Volvemos a hacer esto Y ahora sí Por fin Por fin Nos deshacemos De la mostra Esta Vamos a hacer grupal Matamos a Shadow Ina Y nos queda Bueno Otra vez Shadow Ina Vuelve a revivir Pero bueno Da igual En realidad Esto ya está hecho Esto ya está ganado Y ahora sí Chalotes Mínimo Con una victoria Aquí en los duelos De pvp Nos llevamos Pues ese premio De consolación Que de premio De consolación No tiene nada Pero bueno Da igual Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta el próximo videito Chavalotes Bye Bye